El día del socorrismo, el día en donde los que sirven a la comunidad también son reconocidos por su labor. Se lo quiero dar con mucho agradecimiento y cariño para el señor Comandante Jorge Hernández. Feliz día del socorrista. Las ahora son técnicos en urgencias médicas, son paramédicos, pero la vocación es una, es ser socorrista. Pero esencialmente es lo mismo, los hombres y mujeres que dejan todo a cambio de nada por arriesgar su vida y salvar la vida de sus enemigos. Se transmite a las nuevas generaciones quienes, más que una obligación, lo entienden como una vocación de servicio. Pues ahora sí que, todo lo que he aprendido de mi papá. Que vea por la demás gente, que se preocupe por esto, por lo otro, que respete mucho a la humanidad, el medio ambiente, pero jamás es como que decirle, hazlo porque a esto se dedica la Cruz Roja. Es el día del socorrismo, el grupo Tijuana, los halcones, porque socorrista simplemente es el que socorre, el que ayuda. Desde que ellos estaban pequeños, empecé pues a traerlos lo que es aquí a la Cruz Roja, para que vayan enseñándose lo que es cosas buenas, que vayan aprendiendo lo que es el amor altruista. Del agradecimiento para la llantera Jaramillo, la llantera San Andrés, que siempre nos ha apoyado con las ponchaduras de las llantas y jamás les hemos dicho gracias. No, nada más se lleva en el corazón, también en la piel. No, nada más se lleva en el corazón.